Son las 8 horas con 33 minutos. Saludamos al economista Alberto Acosta. Él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, fue también ministro de Energía, economista Acosta. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo marchan las cosas en Ecuador. La semana pasada fue proficua para el presidente de la República en la Asamblea Nacional, que le dio más allá de lo que pedía el presidente en medidas económicas concretas para atacar la situación crítica de la economía ecuatoriana, de la situación del fisco, así como financiar el denominado conflicto armado interno. ¿Cómo ve usted la situación? Bueno, muy buenos días, Gustavo y Rosana. Efectivamente, el presidente Novoa salió beneficiado la semana pasada. Le dieron mucho más de lo que había pedido inicialmente. Él pidió autorización para subir el IVA a un 15%. La Asamblea Nacional le autorizó moverse entre el 13% y el 15% porque a la postra entró en vigencia o va a entrar en vigencia el veto presidencial que establece que este rango puede cambiar dependiendo de un informe del Ministerio de Finanzas. Algo similar quedó en la aprobación del incremento del IVA en el año 2016 que podía ser modificado simplemente con un decreto presidencial. Ahora el presidente de la República entonces tiene la oportunidad de llevar el IVA al 15% y esperar obtener recursos de esa decisión. Podemos hablar un poco más sobre lo que eso significa tanto en la forma en que se aprobó como también en lo que representa un impuesto regresivo y recesivo como el IVA. Pero le dieron ya para el presidente Norboa, no solo le autorizaron o mejor dicho consiguió que le autoricen a través de la tranquera entró la decisión que se suba el IVA al 13% o al 15%, sino que le dieron un impuesto a la banca y a las cooperativas, una contribución para las empresas con altas utilidades. Igualmente se aumentó el impuesto de salida de divisas que estaba ya en 3.25 creo, 3.50 al 5%. Poco más, poco menos, el presidente de la República debe estar calculando que va a recibir cerca de 2 mil millones de dólares. Esas son las cifras frías. El hecho real y cierto es que en la Asamblea Nacional las tres leyes económicas urgentes planteadas por el presidente de la República han recibido el respaldo parlamentario. Las dos primeras de forma abierta, con el respaldo de correístas, social cristianos y de la mayoría de grupos, salvo el Pachacuti. La segunda de forma encubierta, con un manejo obsceno, oscuro y poco transparente que habla mal de la Asamblea, que no es capaz de asumir este tipo de discusiones con frontalidad y franqueza, sino que se hicieron, como se dice vulgarmente, los locos, y permitieron que el proyecto del presidente Novoa sea aprobado en la práctica, como dije ya, con una yapa. Ahora, yendo a lo que sucede en el país con este conflicto armado interno, se han dado, en términos relativos, por supuesto, noticias bastante alentadoras sobre el feriado. Se han reportado 49.100 llamadas al 911, uno de los cuales una fracción son eventos de gravedad. Por otra parte, las playas, incluso en las provincias más afectadas por la inseguridad en la costa, registraron altos niveles de turismo sin mayores novedades. Recordemos lo que sucedía un año, hubo una masacre, por ejemplo, allí en uno de los restaurantes en Montañita, que alarmó y causó rechazo en todo el país. ¿Cómo ve usted el avance en este ámbito de la seguridad por parte del gobierno de Novoa? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que la ciudadanía optó por salir a las playas y a pasearse, porque cree y aspira a tener un mejor ámbito de seguridad con la presencia de policías y sobre todo de las Fuerzas Armadas en la calle. De lo que se conoce de la experiencia de procesos similares de enfrentamiento al narcotráfico, de esta guerra al narcotráfico, como se ha llamado en otros países, pienso México, al inicio se logra una suerte de pausa, se logra que los grupos delincuenciales reduzcan sus actividades, porque proceden a reorganizarse alrededor del grueso de los negocios principales que tienen que ver en gran medida con el narcotráfico. La solución no es tan fácil, en ninguna parte ha resultado así, no es que yo sea pesimista, trato de leer la realidad y pretendo ser un optimista que procura estar siempre bien informado y no entusiasmarme con una serie de hechos parciales. Lo que sí anoto es que la ciudadanía buscó esta salida, sea las playas u otras regiones, como una válvula de escape en un ambiente que estábamos viviendo muy preocupante y que nos estaba angustiando y aterrorizando. Eso está muy bien, yo me alegro por la gente que pudo salir de sus casas y pudo divertirse un rato, eso está muy bien, pero lo que debemos es preguntarnos si lo que está sucediendo realmente es un proceso que va a sentar bases de largo plazo estructurales para resolver los problemas o simplemente estamos en una primera fase en la cual, lejos de resolver los problemas estructurales, simplemente estamos tapando las dificultades mayores sin avanzar a esas soluciones de largo plazo, que todavía yo no las veo. Desde el punto de vista económico, varios economistas han señalado que es popular, que resulta popular imponer tasas, impuestos, contribuciones a las grandes sociedades de Ecuador, así como a los bancos, pero hay advertencias también que vienen de los propios sectores afectados en el sentido de que esto rebotará hacia la población. El IVA tendrá una carga directa en todos los pobladores, las contribuciones que tienen que dar 10.000 grandes empresas en el país que tendrán doble carga tributaria en el 2024 y que tendrán también eventualmente que recurrir a bancos, bancos y cooperativas que también pagarán contribuciones, han señalado, podría afectar en el consumo de los ecuatorianos y en la disponibilidad de crédito. Como economista, ¿coincide usted con esos puntos de vista, economista Costa? Gustavo, vamos por partes. En primer lugar, el IVA es un impuesto indirecto, un impuesto de fácil recaudación. Es el impuesto que más les gusta a los distintos gobernantes porque el dinero entra desde el día en que se expide el decreto de su incremento, comienzan a ingresar más dinero en la caja fiscal. Uno puede llegar a oír lo que caen los dólares en la caja fiscal, figurativamente hablando, ¿ya? Pero ese impuesto afecta a los más pobres porque es un impuesto regresivo. Golpea más a los que menos tienen y a los que menos ganan. Y es un impuesto recesivo. También incrementamos el IVA en el año 2014 por el terremoto del 12 al 14%. Al finalizar el año fiscal, la recaudación del IVA había disminuido y esa menor recaudación del IVA se debía también a que había una menor cantidad de circulante y la economía se desaceleró y entonces se recaudó menos. El mismo incremento del IVA puede ayudar a desacelerar la economía. El IVA no es el impuesto más adecuado en términos sociales ni en términos económicos. En términos fiscales sí, porque se recauda inmediatamente. Pero hay que tener la visión amplia de un estadista para entender los problemas sociales y los problemas económicos. problemas que también hay que resolver si queremos abordar las cuestiones estructurales que están generando inseguridad y violencias en nuestro país. Si no generamos más empleo, si no generamos una sociedad más equitativa reduciendo esa excesiva concentración de la riqueza y de los ingresos, a la postre no vamos a resolver los temas estructurales que son los responsables del crimen organizado en gran medida. Luego tenemos otros tres tributos de la IAPA, que mencionaba yo, le entregó la Asamblea Nacional al presidente Novoa. El impuesto a la banca y a las cooperativas que puede recaudar más o menos unos 150 millones de dólares. Este impuesto es a las enormes utilidades que ha obtenido la banca, particularmente en años anteriores. La banca no ha dejado de ganar en ningún momento durante toda la época pasada. En los 23 años de dolarización, el ritmo de crecimiento de las utilidades de la banca ha estado más o menos en promedio a un 12%, cuando la economía en ese lapso no debe haber crecido ni al 3%. La banca en nuestro país, sucede en otros países, se beneficia no sólo de la posibilidad de colocar los depósitos de sus clientes, el dinero de los clientes. La banca no sólo presta su capital, que es una cantidad ínfima. Yo diría de cada 10 dólares que presta la banca, uno es capital propio, el otro puede ser plata de los clientes, sino que la banca tiene la capacidad de lo que llamamos la creación endógena de dinero. La creación de dinero de la nada, del aire, es el sueño del alquimista. Y entonces me parece muy bien que la banca contribuye en algo para resolver los problemas económicos provocados incluso por las políticas neoliberales que dieron paso al austericidio, a la reducción del tamaño del Estado, sin tomar en cuenta lo que eso representa, y que a la postre significó menor inversión social, educación, salud, menor inversión en obra pública, menor actividad económica, y eso provocó menores ingresos fiscales. Entonces, a mí me parece que deberíamos pensar en este momento sobre el papel que tiene que cumplir la banca en nuestro país. Se requiere una banca comprometida con la colectividad, una banca comprometida con el bien común, una banca que no pueda irle bien mientras al resto de la sociedad le va mal o muy mal. Eso tiene que cambiar. Ahora, la contribución para las empresas con altas utilidades, que podría dar algo así como 330 millones de dólares, me parece también una medida adecuada, porque hay que buscar las maneras de que el quien más gana y quien más tiene contribuya más al desarrollo nacional. El incremento del IVA, perdón, del impuesto a la salida de divisas que estaba en el orden del 3.5, 3.25 al 5%, le va a dar unos 250 millones de dólares adicionales al presidente Novoa. Pero todas esas son medidas, incluyendo el IVA, que le podría dar alrededor de unos mil millones de dólares, se calcula si es 15%, 1300, pero va a contraerse la economía, quizás solo reciba mil millones de dólares. Son medidas para cerrar la brecha fiscal. Y no nos hemos preguntado, ¿por qué tenemos esa brecha fiscal? ¿Por qué es tan alto el déficit del Estado, el déficit fiscal? Y entonces ahí hay que comenzar a analizar, por las razones de fondo, el elevado peso que tiene el servicio de la deuda externa. Pagamos el año pasado alrededor de 6 mil millones de dólares por capital y intereses. Y esto recién empieza, porque el año 2025, sobre todo el 2026 y 2027, el servicio de la deuda va a ser mucho más elevado. En ese contexto, entonces, también tenemos que preguntarnos qué se va a hacer con el dinero que se está recaudando y que podría incrementarse con los créditos que dicen van a conseguir del Fondo Monetario Internacional. Lo cual, además, nos anticipa que el fondo nos va a imponer condiciones. El IVA es una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional y vendrá sin lugar a dudas la presión para ir disminuyendo los subsidios a los combustibles. Un tema que también tiene que ser analizado con mucha seriedad y mucha responsabilidad. Ahora, hay varias situaciones que se dan. En algún momento, el presidente activará lo aprobado con el tercer decreto económico urgente y todo ese paquete de medidas económicas. Y el 8 de marzo terminará el estado de excepción que podrá renovarlo por 30 días más el presidente de la República. Y una última novedad muy importante que se acaba de anunciar en este fin de semana que será ratificado ya oficialmente el día de hoy por el CNE la consulta popular del 21 de marzo. ¿Cómo ve usted este panorama? Bueno, habría que comenzar ya a analizar, Gustavo, con tranquilidad y detenimiento lo que plantea el presidente de la República en la consulta popular. Tenemos seis preguntas de consulta popular y cuatro preguntas de un referéndum. Hay que anotar que las preguntas que han sido definitivamente asumidas por el presidente de la República en el decreto o los decretos que firmó, son dos decretos, uno para la consulta y uno para el referéndum, desechó gran parte de las preguntas que inicialmente presentó, que eran preguntas totalmente irrelevantes e intrascendentes. Incluso retiró aquella que no tuvo ningún respaldo en las encuestas, como era la de volver a los casinos. El presidente nos hace una serie de preguntas. El primer paquete de consulta popular tiene una pregunta que es algo que no entiendo por qué está ahí, es innecesaria. Cuando dice si está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas hagan los controles de armas, municiones, explosivos y otros accesorios de forma permanente. Es una tarea que asumen las Fuerzas Armadas y no requería esa pregunta, pero creo yo que esta es una pregunta que le da al presidente de la República la posibilidad de recibir el respaldo de quienes están de una hora, otra manera, satisfechos con la presencia de los soldados en las calles. Las preguntas 2, 3, 4, 5 y 6 son preguntas que en realidad no requieren ninguna consulta popular, son preguntas que podrían haber sido planteadas a través de una propuesta de reforma legal. Hay la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4 y 5 tienen que ver con reformas en el Código Orgánico Integral Penal. El problema de alguna de estas preguntas, concretamente la pregunta número 2, es que recae en lo que se conoce como populismo penal. está pidiendo el incremento de las penas a una serie de delitos. La pregunta que me hago yo no es que no haya que sancionarlos, no digo, lo que me preocupa a mí es incrementando las penas se elimina la posibilidad de que se produzcan todos esos ilícitos. Vemos que en otros países hay penas altísimas y no desaparecen los ilícitos. Hay países donde tienen la pena de muerte y los crímenes horrendos están a la orden del día. Yo creo que estos son los riesgos de caer en la lógica del populismo penal que le gusta a mucha gente porque la gente cree muchas veces que incrementando las penas se resuelven los problemas. Igualmente hay ahí una medida que establecería una restricción de la libertad obligando a que los presos o las presas cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social. Esto ya es una restricción de derechos porque se supone que pasado un tiempo cualquier detenido o cualquiera detenida tiene el derecho a hacer a acceder a ciertos tratamientos que le permitan reducir las penas. Pero son cuestiones que tenemos que discutir y tenemos que analizar. La misma sexta pregunta sigo hablando de la consulta es una pregunta que se puede resolver simplemente a través de la Asamblea Nacional cuando se quiere simplificar el procedimiento de la ley orgánica de extinción de dominio que entiendo se sigue debatiendo en la Asamblea. Y luego vienen cuatro preguntas que diría yo son la carne, el grueso, lo más importante, una que tiene que ver con la extradicción de ecuatorianos es una cuestión que ya debatimos con Guillermo Lazo en el año pasado y que el pueblo ecuatoriano le dijo no, la otra que tiene que ver con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, algo que me parece interesante, me parece interesante, pero aquí también lo que quiere es enmendar la constitución y reformar la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. es un tema que hay que analizar a primera vista, me parece interesante, luego volver a los arbitrajes internacionales, eso sí que me parece lamentable, irreprobable, eso no se puede aceptar porque incluso aunque no entiende mucho de los compañeros y compañeras que actúan en el mundo de las empresas, esto afecta porque genera a los empresarios nacionales, porque genera condiciones de desequilibrio, de desigualdad en relación a los inversionistas extranjeros. Y la última pregunta, la cuarta del referéndum, lo que busca es la flexibilización laboral, contrato de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, eso puede provocar masivos despidos de trabajadores para contratar gente nueva en condiciones de una enorme flexibilidad que lo que representa es una precarización del trabajo. Hay que analizar con detenimiento esta consulta, hay que hacer una reflexión y hay que tener en cuenta que el presidente Novoa lo que está trabajando es en clave de su candidatura para el año 2025 y en ese sentido es también la posibilidad de decirle no a un gobernante que debió haberse preocupado de resolver los problemas nacionales y no estar pensando simplemente en volver a ser presidente de la república. Economista Costán, un tema final apartándonos un poquito de lo que hemos conversado y esto nos lleva a la corte constitucional una medida que la tomó hace ocho días el 7 de febrero en la cual rechazó una demanda paradójicamente de la presidencia de la república y del ministerio del ambiente en una acción extraordinaria que pretendía dejar sin efecto una decisión de la corte provincial de la SUAI en defensa del agua decisión de la corte provincial que suspendió a mediados del año pasado el proyecto minero Loma Larga a cargo de la empresa Dandy Precious Metals Gustavo reconozco que recibí la noticia con enorme entusiasmo esta corte constitucional a veces nos da informaciones noticias leemos sus decisiones que nos cuestionan que me frustran pero hay en otras ocasiones como en este caso concreto que celebro la decisión de la corte constitucional porque a la par de eso va el respeto a la voluntad del pueblo Azuayo hay que respetar lo que el pueblo Azuayo dijo en las urnas en el cantón Girón en marzo del año 2019 en el cantón Cuenca en febrero del año 2021 no puede haber minería metálica minería en general en las zonas de recarga hídrica como los páramos que habría sucedido digo yo si el presidente Correa respetaba el mandato constituyente de abril del año 2008 que prohibía toda actividad minera en las zonas de recarga hídrica ni siquiera habrían sido necesarias esas consultas populares pero ya que no lo hizo el gobernante de la época el pueblo ecuatoriano fue a las urnas y dio su mandato claro el pueblo de Girón y el pueblo de Cuenca me parece muy bien que ahora la corte constitucional ratifique la no posibilidad de desarrollar actividades extractivas en los páramos de la provincia de la Azuay si así es aunque no es definitivo quedan abiertas las puertas pero siempre quedan abiertas las puertas y sabemos que hay exigencias de una serie de pasos legales y constitucionales pero hay que celebrar lo que se consigue hay que salir adelante y hay que seguir sumando esfuerzos este es un mensaje para la provincia de la Azuay y para el Ecuador en general que nos obliga a la unidad hay que unirnos para proteger a la madre tierra y hay que unirnos para enfrentar todos los problemas derivados de las violencias estructurales uno de los cuales es el tema del narcotráfico y eso solo se consigue si trabajamos simultáneamente en una ecuación justicia social justicia ecológica y procesos democráticos siempre más democracia nunca menos repito con frecuencia pero si uno solo de los tres factores justicia social justicia ecológica o democracia tiende a cero el resultado total tenderá a cero por lo tanto hay que trabajar en clave integral pensando en el país pensando en esa patria en la que queremos vivan nuestros nietos y nuestras nietas bien gracias a economista Costa por habernos acompañado le agradezco Gustavo declaraciones del economista Alberto Costa ex presidente de la asamblea nacional constituyente son las 8 horas con 55 y así en la asamblea la asamblea y así